Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista, en este miércoles 9 de febrero, la segunda semana del segundo mes del año. Y bueno, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer, sin duda, un análisis sobre el efecto que tuvo a nivel mediático, a nivel social y a nivel estatal, porque son tres niveles completamente distintos, de la noticia, del programa que sacamos el día de ayer, de la denuncia que sacamos el día de ayer alrededor del tema. Una, hotel de cinco estrellas, resort de los feminicidas, eso es la cárcel de San Pedro, y segundo, los feminicidas forman parte de las cúpulas sector por sector, porque la cárcel de San Pedro está dividida en diferentes sectores, formar parte de las cúpulas directivas les permite acceder a grandes volúmenes de dinero, y esos grandes volúmenes de dinero, no solamente les permiten la gran vida, les permiten acceder a salidas privilegiadas, les permite acceder a amotinar la cárcel de San Pedro, si es que el gobierno quiere intervenirla, les permite acceder a los policías, porque esa maquinaria llega hasta el gobernador, y entonces la pregunta del millón, cuando el ministro de gobierno, les ofrece a las mujeres, revertir las libertades, mal conseguidas, y devolver a los feminicidas, liberados a sus núcleos de poder, como es la cárcel de San Pedro, la pregunta del millón es, si eso es una solución, o no es una solución, pero bueno, como ven, no estoy en la comodidad de los estudios de Radio Deseo, porque hoy voy a hacer otra radio documental, porque voy a hacer otra radio documental, porque voy a corretear tanto, porque estoy gastando mi cuerpo, mi vida, mi voz, mis horas, ¿por qué no puedo volcar página? Porque estamos en una acción de legítima defensa de las libertades sexuales y de las vidas de las mujeres bolivianas, los otros medios de comunicación que picotean de todo, pueden volcar página, nosotras no, yo tengo que hacer un análisis, a nivel del Estado, a nivel del Estado y del gobierno, la única persona, que yo sepa, que ha reaccionado a la denuncia planteada, a través de una entrevista en Radio Éxito, es la viceministra de comunicación, que pide investigar, a nivel del Ministerio de Gobierno, la reacción ha sido muy divertida, porque en lugar de que se les caiga el techo encima, y en lugar de que les parezca grave, lo que ha hecho el Ministro Castillo es contratar quichicientos, llamados guerreros digitales, para que en las redes sociales se dediquen a burlarse de mí, se dediquen a decir, pero esa es una noticia intrascendente, innecesaria, eso ya sabíamos, no sé si pueden dormir tranquilos con eso, pero no responder de manera directa, eso es lo que ha hecho el Ministerio de Gobierno. A eso que ha hecho el Ministerio de Gobierno, yo quiero responderle que yo he sido muchas veces objeto de burla, lo voy a hacer muchísimas veces, por mi cuerpo, por mi opción sexual, por mi cara, por mi... por mi... por cualquier cosa. Y quiero decirles que yo tengo... no sé cómo explicar... yo tengo una... yo estoy vacunada contra la burla y el ridículo. Estoy vacunada. ¿Por qué? Porque burlarse de ti es una cosa que el poderoso siempre hace. Las lesbianas siempre hemos sido objeto de burla. Las mujeres siempre hemos sido objeto de burla del machista. Los maricones siempre han sido objeto de burla. Las cholas, los indios, siempre han sido objeto de burla. Y yo comparto esa condición. Entonces, frente a la burla... Otra burla. Yo soy muy payasa. Yo no tengo ningún problema de que se rían, de que hagan una broma, de que digan no se ha caído el techo, no se ha movido ni una teja, como me han dicho en radio El Deber. No tengo ningún problema. Lo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿Ante qué tipo de sociedad estamos? ¿Qué cosa puede mover el techo del Ministerio de Gobierno? ¿Qué cosa puede mover o no mover la preocupación de una autoridad? Su poder. Que alguien ponga en jaque su poder. Su ética les importa un bledo. Las tragedias sociales les importan un bledo. La corrupción estructural, completa, no solamente la conocen en detalle, sino que son cómplices en detalle. Entonces, es muy grave que el Ministro de Gobierno no haya reaccionado, porque implica cierto nivel de complicidad. No digo que el Ministro, y que se entienda muy bien, no digo que el Ministro está recibiendo 5, 10 o 20 pesos. Porque eso no lo sé. Lo que he logrado determinar es que su gobernador, puesto por él en la cárcel de San Pedro, recibe a la millonada. Pero hay otras formas de complicidad. Es decir, yo no me quiero comprar el problema con la policía boliviana. Yo tengo que dejar hacer y dejar pasar, porque la cárcel de San Pedro es parte de la caja chica de la policía, para que me dejen ser Ministro de Gobierno. Que ese es el modelo de gobernabilidad en la que está Bolivia. Te dejo ser feminicida, te dejo ser violador, te dejo ser corrupto, si tu corrupción, tu violación, tu asesinato, forma parte de mi gobernabilidad. Que quiere decir, forma parte de que yo pueda manejar, o yo diría, administrar el Estado. Entonces es jodido. Porque eso está demostrando que la violencia machista contra las mujeres no es un tema secundario, ni una quinta de rueda del carro. Sino que es un bloque de impunidad para la gobernabilidad. Y que por eso no toman medidas. Ahora vayamos a ir a analizar la reacción de los medios de comunicación. Los medios de comunicación estaban calle arriba, calle abajo, tras mío, ¿qué va a sacar la galindo? Otros, no, no va a sacar nada. ¿No? Y cuando sale la noticia, resulta que los medios, ah, pero ya sabíamos. Y ponen, yo creo que de manera nada casual, ponen como noticia alternativa fundamental el chunqueo que se ha dado el Tata Quispe con otra asambleísta en la gobernación y el acto de infidelidad con su compañera que eso supone. O sea, una banalización, un chiste, la sociedad tiene derecho de divertirse, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pero los medios de comunicación no son un instrumento útil para la sociedad hoy en día. Por eso es que Radio Deseo tiene tanto éxito. Siendo una radio muy pequeña. Porque los medios de comunicación, por ejemplo, vayamos a analizar GigaVision, no ha querido ni entrar al tema. ¿Por qué? Porque GigaVision está comprado. Y otros medios están comprados también. Y los medios que no están comprados y que no son parte de un proceso de oficialismo, los medios en general están totalmente absorbidos por un proceso de idiotización de la sociedad. No les importa una noticia como la que he sacado ayer, porque supuestamente esa noticia, que además según ellos es algo que ya sabemos y que no, que normal ya sabemos, entonces ¿qué nos importa, no? Hay una normalización de varias cosas en la sociedad. Hay una normalización del feminicidio, hay una normalización del amarillismo, hay una normalización del sensacionalismo y hay una normalización de la corrupción. Es decir, tú despedazas a una persona por partes y no es noticia. Todo depende de qué ventaja puedan sacar. Y entonces lo que esperaban era una noticia que afectara al ministro de gobierno. Y como el ministro de gobierno no cedió por aludido ni por informado, entonces la noticia no sirve. Es una lógica de funcionamiento que promueve la impunidad, que promueve el amarillismo y que promueve el sensacionalismo. Bueno, entonces ese es el análisis que tengo yo. Ahora me gustaría, porque yo tengo un equipo de comunicadores que trabajan conmigo, a quienes valoro enormemente. Lamentablemente Alejandra García, que es parte, digamos, cabeza de este equipo, está bien enfermita. Y desde aquí le mando todo mi respeto y el deseo de que se recupere. Pero quiero escuchar de Adrián Vera, cómo lo ha visto él, qué errores hemos cometido, qué impacto ha tenido. Básicamente tu análisis. Adrián. ¿Qué tal María? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, sí, lo que pasó ayer tenía una noción de que iba a ser respondido tal vez inmediatamente por la gravedad del asunto. Estamos hablando de una situación muy fuerte en donde vemos feminicidas que están prácticamente controlando lo que es todo lo que es San Pedro. Y donde está implicado un policía dentro de ellos. Y no solamente es un policía, es el gobernador. No, el testimonio era muy relevante, muy fuerte. La verdad es que después de lanzar el audio, lo que haya pasado ha sido realmente un poco triste porque no le han dado tal vez la relevancia que debía haberse letrado. Y no solamente estoy hablando de la gente, porque la gente sí esperó, estaba escutiñando. Y es verdad, había muchos líderes digitales en contra de la radio que empezaron a insultar. Ni bien se inició la transmisión, la primera transmisión que ni siquiera se había lanzado, ni siquiera el audio, ni siquiera una pista de lo que iba a pasar. Y ya estaban en contra de lo que se estaba transmitiendo. Entonces, realmente fue triste ver que el ministerio del gobierno no sacó nada, no sacó algún comunicado, algo de, por lo menos vamos a investigar qué era lo que se estaba esperando. Y es verdad, se está normalizando a tal nivel estas situaciones de que no tenemos una noción clara de la gravedad de los asuntos que está pasando cada día en el país. Al final y a cabo, creo que lo estamos viendo, un acto de corrupción, un asesinato, un robo, como algo tan del día que ya ni siquiera le da la importancia suficiente. Es como dicen, tenemos la idea de que sí hay corrupción en el país, tenemos la idea de que sí hay corrupción dentro de las cárceles del país. ¿Cuánta importancia le damos al momento de que esto ya es verificable, al momento de que ya hay pruebas de la situación? Creo que no le damos mucha importancia. A la misma gente en los comentarios decían, sabíamos que esto iba, que pasaba esto en la cárcel de San Pedro. Sí, tenemos la noción de que en la cárcel de San Pedro y en otras más, hay movimientos medio oscuros por debajo de la mesa. Pero en el momento en que ya tenemos una prueba, un testimonio de una persona dentro del penal, ¿qué hacemos nosotros? ¿qué realizamos? La misma gente y las mismas autoridades, ¿qué realizan? Pues no, al final prefieren que pase de largo hasta que la noticia se vaya disminuyendo y en algún momento va a desaparecer y va a ser un recuerdo de algún día que ha pasado esto y los implicados, los culpables y los que están todos relacionados a esto, pues salen sin ninguna pena, sin ningún castigo y sigue normal su vida, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, como si hubiera sido una metida de pata más de ellos. Ahora, lo que están queriendo es hacer pensar que la metida de pata es nuestra, como radio, como equipo comunicacional. Ahora, Adrián, nosotros tenemos, nosotros tenemos la obligación de ser muy autocríticos. ¿Cuáles son las críticas que tú le ves al trabajo nuestro? Autocrítica. Una primera autocrítica, el dolor nuestro, ha sido que el audio no lo hemos subtitulado al inicio. Deberíamos haber subtitulado el audio desde el primer minuto. Totalmente cierto, porque no podíamos sacar la voz nítida porque hay riesgo de vida. Si a alguien les parece eso normal, bien, hagan lo que quieran. Pero había riesgo de vida en los testimoniantes y hemos tenido que manipular de tal manera que era de difícil comprensión. Claro, ese ha sido tal vez el principal problema, ¿no? Luego hemos tratado de actuar, obviamente. La idea era sacar el audio frente al penal de San Pedro. Pero eso hubiera sido mucho peor, de por si el audio no se tendría a veces en algunas partes y demás. Tal vez haber ido directamente con el ministro y decirle, oye, escucha el audio, porque realmente es un problema fuerte. Creo que esa hubiera sido una medida, tal vez, mucho más, que hubiera tenido muchos más resultados que quedarnos en el estudio. Tal vez desde una perspectiva que digo, ¿no? Porque... Interesante crítica. Bueno, lo que yo intenté, y lo intentaron ustedes, es no tener en el estudio al ministro, pero sí tener en el estudio al representante del ministro para estos temas, que es el señor Juan Carlos Limpias. Ustedes se han relacionado con Limpias. ¿Qué han notado de parte de él? Mire, no podría decir, María, que sí he notado algo específico. La verdad, no pudimos comunicarnos con él de una manera más abierta como antes. Prácticamente nos dijo que no podía en la entrevista, porque tenía mucho... ¿Se la olía? Yo diría que sí, porque antes nos comunicamos con su comunicador, y era muy fácil, la verdad, porque era una persona muy cercana, muy amable, podríamos rápidamente coordinar. Por eso hemos coordinado la entrevista dentro del estudio, por eso hemos coordinado lo que ha pasado en Calahuma, ¿no? Ha sido un proceso, pues, realmente muy cómodo el trabajo con él. Pero ahora, tras esta situación, tras lo que ha pasado con Dichachoc en el alto, y lo que está pasando con la comisión, sí, pareciera que se hubieran encedado, deservado, están... parece que no quieren dar una declaración, o no quieren abrirse ahora, por no sé cuál es la situación exacta, tal vez por la situación actual, y como Radio Deseo, pues, ya se ha hecho de una fama, y el programa, con el programa de María se ha hecho de una fama, que, pues, si das una declaración, pues, es para que te liquiden ahí adentro, ¿no? No es tan cómodo como ir a otro medio, no desmerezco el trabajo de los medios, pero la verdad, algunos son muy cómodos, hacen preguntas muy fáciles, y ellos salen como que, bueno, normal, digamos, solo un medio más y ya, pero Radio Deseo siempre da esa picazón que de alguna manera les molesta, y creo que sí, había como que se lo lia, como que, hijo, mejor no voy, porque con esta situación, pues, tal vez me sale todo mal, ¿no? Claro que sí, intentamos, muchas gracias, Adrián, escucharemos las críticas, las autocríticas, el análisis de Sergio Escalante, ¿por qué? Porque este es mi equipo de comunicación, yo los valoro inmensamente, son un equipo de jóvenes muy inteligentes y muy comprometidos, entonces, a mí me interesa que nosotras hagamos una autocrítica, que nosotros hagamos una autocrítica, y que veamos los alcances de algo tan importante que ha sido fruto de una acumulación de mucho trabajo, no es que crean que, ah, llama a un preso, y qué fácil, no, ha habido mucho trabajo detrás del programa de ayer. Sergio, tu análisis. María, bueno, primero, de buen día, básicamente yo discrepo un poquito en el que los medios no le han prestado atención, de hecho, todo lo contrario, días antes, tanto tú como Adrián y yo, yo tengo amigos de comunicadores en hartos centros institucionales, y todos estaban al pendiente de qué va a sacar María mañana, qué va a sacar, medios de comunicación, amigos del ministerio, amigos de diferentes ministerios, organizaciones sociales estaban al pendiente de qué ibas a sacar tú, y ellos tenían, yo estoy seguro que, y era muy obvio, involucra un ministro o un policía, era muy evidente, ellos tenían conocimiento de todo eso. Obviamente por ética no mencionamos nada, tampoco para alterar nada de eso. Lo que fue, bueno, lo que esperábamos con Adrián era el impacto en los medios, pero curiosamente estas personas yo les contaba qué pasó, y no sacaron, hacían caso omiso, o sea, básicamente no les convenía yo sacar. Es un poquito lamentable que, como tú decías María, la gente se haya centrado más en el conflicto del Tata Quispe, una ridiculez para mí, y no en este tema que sí incumbe. Y es que, básicamente lo que estamos revelando es que Richard Choque era cuate del gobernador de San Pedro, de José Luis Morales, y eso es lo que básicamente indigna, o sea, personalmente me indigna bastante, porque yo tengo amigos comunicadores en otros medios, en otras instituciones, y que simplemente hagan caso a lo que dicen sus jefes, y no se rijan bajo la tica periodística, me parece reprochable. Gracias Sergio. Bueno, yo quiero hacer un análisis para terminar, muchas gracias, del efecto en la población, porque el efecto en la población ha sido terrible, ha sido muy fuerte, y es eso lo que nos importa, porque esta acción en legítima defensa de las libertades y las vidas de las mujeres, solo tiene una base de apoyo, no los medios, sino la población. Por favor, si me pasas la información. Apenas, 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 apenas terminó mi programa, recibí la siguiente información. Ministro de Gobierno, Gabriela Reyes, asesora del Ministro de Gobierno, Viceministro Ríos, Presidente del Estado, escuchen esto. El caso de la niña Tatiana Barreto, repito, el caso de la niña Tatiana Barreto, el infanticida Rubén Kraft, el infanticida Rubén Kraft, condenado a 30 años, y representante y albacea del sector Los Álamos, según denuncias de los presos, se encuentra libre. Cometió muchos abusos contra reos, y manejó el tráfico de alcohol y sustancias controladas. Esto me lo ha enviado una compañera, cuyo nombre yo tengo que guardar, con el derecho a la ley de imprenta que nos asiste, indignadísima, y voy a repetir el caso de la niña Tatiana Barreto, el infanticida Rubén Kraft, condenado a 30 años, y representante y albacea del sector Los Álamos, según denuncias de los presos, se encuentra libre. Cometió muchos abusos contra reos, y manejó el tráfico de alcohol y sustancias controladas. La cárcel de San Pedro, ¿qué es? ¿Qué es Palmazola? ¿Qué es Chonchocoro? ¿Qué es Obrajes? ¿Qué es Miraflores? Yo soy, hace años, una persona que tengo la firme convicción de que las cárceles de nuestro país son fotocopias, son copias, son universos que expresan de manera muy clara las estructuras de la propia sociedad. Por eso siempre digo, no solo la cárcel tiene rejas. El análisis, conocimiento de las cárceles, es fundamental para entender la estructura de clase, la estructura colonial, la estructura racista, la estructura misógina de la sociedad boliviana, también las cárceles de mujeres. Las cárceles son la expresión del modelo de gobierno que tenemos. Tenemos un modelo de gobierno que solo le interesa el control de la puerta y el manejo de una tajada de la corrupción. En las cárceles de hombres hay alcohol, hay drogas, hay privilegios, clasistas, racistas, coloniales, que todo se resuelve con plata. Todo se resuelve con plata. Y ese es un abuso que están sufriendo inclusive los privados de libertad. ¿Por qué esta denuncia ha salido desde los privados de libertad? Yo tengo muchas amigas, muchas aliadas, parte de las víctimas, que ayer tenían la tarea de ir a visitar la cárcel de San Pedro. Porque nosotras queremos testear nuestro trabajo. Nosotras estamos en un constante examen. Nosotras estamos en un proceso de transformación de la sociedad boliviana. Y todas esas amigas que ayer han accedido a entrar a la cárcel de San Pedro, a visitar a sus parientes, amigos, etcétera, todas han salido diciéndome el programa era el hit de discusión de la cárcel de San Pedro. Ahora, eso no significa que con un programa, que con una denuncia cambian las cosas. Para nada. Si no, sería bastante más fácil. Pero que en la cárcel de San Pedro se han levantado todas las expectativas del mundo se han levantado. Ahora, hoy día no estoy en la radio, todavía no les voy a revelar dónde estoy y qué es lo que voy a hacer. Pero en esta breve introducción a mi programa quiero compartir con ustedes la sentencia contra el feminicida que hemos sacado para las alacitas. Esta sentencia la hemos comprado, la ha comprado a la piloto y doy a Romano porque está a la venta en todos los puestos de billetitos. Y es una sentencia hermosamente redactada, es la sentencia contra el feminicidio de la Ekeka de la suerte. Dice, en nuestra ciudad de La Paz al amparo de la poderosa Ekeka, diosa de la abundancia, protectora de la rebelión de las mujeres, dictamos esta sentencia de cárcel contra todos los feminicidas para acabar con la impunidad reinante en este machista país. La sentencia es de 30 años sin derecho a indulto. Y escuchen ustedes los detalles. El cumplimiento de esta sentencia será cuidadosamente aplicado para que ningún feminicida goce de privilegio alguno. O sea, la Ekeka va más allá del Estado. Que todo feminicida cumpla además la sentencia en soledad, impedido de volverse a juntar con mujer alguna, ni menos aún pueda organizar su tropa de feminicidas en la cárcel. Que los feminicidas pierdan sus derechos de paternidad y que todos sus bienes pasen al Estado para construir parques para los niños y las niñas y las niñas. Gracias a la fuerza justiciera de la Ekeka de la libertad, proclamamos el valor de la vida de las mujeres, de las mujeres trans, de los hombres trans, y garantizamos que ningún feminicidio será encubierto como accidente, suicidio o un homicidio nunca más. Sabias palabras de la Ekeka de la suerte, esto lo puedes encontrar en todos los puestos de venta de las salacitas. Y para terminar, quiero responder, yo estoy recibiendo una ola total de presiones que me dicen, ¡ay! ¿por qué no defiende a las mujeres? ¿por qué no defiende a la Yanine Áñez? ¿acaso la Yanine Áñez no es mujer? Esta es una masista encubierta. Yo les voy a decir claramente que esta lucha no divide hombres de mujeres, porque no es así. esta lucha es por las mujeres que no tienen acceso a la justicia. No tienen acceso a la justicia por ser pobres, por ser trabajadoras sexuales, por ser mujeres trans, por ser mujeres sin gancho político. Sin gancho político. Yanine Áñez ha cometido delitos gravísimos, gravísimos. Y el que a mí más me duele y me indigna son las masacres que no las ha cometido solita. ¿Dónde está Miguel López, su gran amigo, ministro de defensa, el militarote violento y fascista? ¿Y dónde está Murillo? ¿Y dónde está Jerjes, todo su gabinete? Yo quiero un juicio contra Yanine Áñez y quiero justicia. Contra esa dictadura. Y no se trata de defender a una mujer porque es mujer. También hay muchas mujeres dentro del aparato de corrupción feminicida y violento. Juezas, fiscales, policías. Aquí estamos defendiendo las libertades sexuales de las mujeres. Aquí estamos defendiéndonos contra la corrupción en la justicia que afecta a las mujeres que no tienen acceso a la justicia. Aquí ya sí, arranca mi garganta, es un órgano sexual. que no tienen